Imágenes como estas no se verán este verano en Marruecos. Rabat ha suspendido la operación Paso del Estrecho, como se la conoce en España, llamada Operación Marjaba o Bienvenida en el País Africano. Cada año, más de tres millones de magrebíes atraviesan en coche España procedentes de diferentes países europeos y después cruzan en ferry el Estrecho de Gibraltar para volver a casa. Esta hubiese sido su edición número 33. La decisión de suspenderla por primera vez la anunciaba en el Parlamento marroquí el ministro de Exteriores. Nasser Burita explicaba que la operación no ha podido prepararse, algo que debe hacerse desde abril y que necesita coordinación con varios países. También ha dicho que esto no significa que los marroquíes residentes en el extranjero no podrán volver, aunque dependerá de varios factores. En primer lugar, que Marruecos reabra sus fronteras. Además, deberán tenerse en cuenta las medidas sanitarias en los países de tránsito y el protocolo sanitario de Marruecos para quienes lleguen a su territorio.